Más de 300 millones de pesos en insumos y equipos como motores y congeladores fueron entregados por el distrito a 19 asociaciones de pescadores. Cristian Ramírez Arias, director de UMATA, así lo indica. Hoy hemos llegado a 19 asociaciones donde hemos entregado diferentes insumos para la producción y comercialización de esta especie, pero de la misma manera hemos llegado a la limpieza de caños, a la conectividad hidrobiológica del caño La Sira, la Siena de Juan Esteban y Caño Jeringa en el corregimiento El Llanito. Importante el apoyo que le estamos dando hoy a nuestros pescadores artesanales, a nuestros piscicultores, para que aumenten productividad y que ellos sean los primeros proveedores de este importante producto a nuestros comercializadores que también estamos hoy beneficiando. Se busca con estos apoyos aumentar la productividad y la calidad de vida de familias rurales de Barranca Bermeja. Es que esto nos va a ayudar a mejorar las prácticas del procesamiento de la carne de pescado, de la conservación y también a una mejor producción. Yo creo que es un avance muy importante. Ojalá que podamos seguir teniendo no solamente el apoyo, sino también el acompañamiento de la administración distrital. La alcaldía, la UMATA, haciéndonos entrega para un mejoramiento de la calidad de vida de los pescadores, pescadores artesanales, comerciantes y piscicultores. Se ve reflejado el trabajo mancomunado que está haciendo nuestro alcalde con diferentes instituciones para que nuestros pescadores salgamos adelante. Vale destacar que el alcalde Alfonso Eljas Manrique ha anunciado que Cristian Ramírez Arias será el primer secretario de Agricultura de Barranca Bermeja.